Hoy nos hemos venido a la plaza del portal de Valderrobres de Cretas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como ven, ya está todo preparado para retroceder al medievo. Esas construcciones que ya son de esa época aquí en Cretas. Muchas actividades al aire libre en todo el Bajo Aragón Histórico con esos pregones de Semana Santa. Y traemos buenas noticias porque va a hacer buen tiempo. Vamos a tener cielos despejados, no van a producirse precipitaciones y las temperaturas se van a ir recuperando. Eso sí, vamos a seguir teniendo mañana sábado mínimas por debajo de los 5 grados, mínimas frías a primera hora de la mañana. Pero sin embargo tendremos máximas que se acercarán a los 20 grados con vientos muy flojos del noroeste o que incluso tenderán a encalmar completamente. El domingo más de lo mismo, sol, temperaturas incluso en ligero ascenso, como decimos, ausencia de precipitaciones, vientos en calma. Así que ya lo ven, un fin de semana estupendo para venir aquí a disfrutar del vino del mercado medieval y para disfrutar también de los tambores que ya arrancarán en muchos lugares del Bajo Aragón Histórico. Y nos despedimos con un refrán que hace referencia precisamente a las lluvias que suelen ser frecuentes en abril. Que dice en abril aguas mil y a cada gota caen mil. Que pasen un feliz fin de semana.